A la salida de Chichiré hay un pantalmito que está llorando, seguro, seguro, es un perito, quisiera llevarme el pantalmito, seguro, seguro, es un perito, quisiera llevarme el pantalmito. Con cariño para el club, es por Juventud Juan Caio. Con cariño para el pantalmito que está llorando, seguro, es un perito, 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 es un perito. Con cariño para el pantalmito que está llorando, seguro, es un perito, 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 es un perito. Cuando me vayas, ¿cómo llorarán tus ojos cuando me ausente? Ahora, ¿cómo pasarás tu vida? Cuando me vayas, ¿cómo llorarán tus ojos cuando me ausente? Cuando lleguen desde mayo, mucho tú llorarás, comiendo tu pachamanca. Cuando lleguen desde mayo, mucho tú llorarás, comiendo tu pachamanca. ¿Cómo llorarán tus ojos cuando me ausente? ¡Arriba el recoteo de cerveza! ¡Arriba el recito! ¡Arriba el recito! ¡Arriba el recito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!